Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Recibimos con un caluroso aplauso a Erwin Sánchez y su banda. Desparramamos como semillas, aún nos caímos por la ciudad Anduve rodando por otra parte, nadie precisaba de mi habilidad De llevar los huelles cortando vellos y de millito para alambra Con las tardecitas cuando amargué, a esa hora triste que sangra el sol Desarpejó las ganas de amargo, me perdonó el tronco del obrador Pasó las semanas orejando el canto, los burros lejos en el solar Y yo aquí saliendo entre los agarros, eso es como piso de la ciudad Si hay gente va aquí en el tren, los tabones, eso es como abejo echando el pie Aquí está en tu campo vacío y sol, aunque solo es punto de inicio Señor, me llamo Martín Garanta, a lo que crecí, soy servidor Hijo de canario, nací en los ranchos, hincha de jamba, barro y terror Señor, me llamo Martín Garanta, a lo que crecí, soy servidor Hijo de canario, nací en los ranchos, hincha de jamba, barro y terror Vamos a estar estrenando un temito, por eso estuvimos cambiando notas ahí Por primera vez lo vamos a presentar hoy Este, el tema de Soledad Pastura Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Contemplo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando gritaré, me deja oír tu voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando gritaré, me deja oír tu voz 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 y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo. y en el cielo, que aún no quiero, que aún espero que vuelvas, y así no vuelvo mi amor, no tiene consuelo, que solitario, sin su cariño, me muero, y para, que tu hermana, se hace vibrar, mi llanto, porque recibas, en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no lo vieras volver, mi llanto, que tan tarjetas, en tu vibrar, mi quebranto, porque recibas, en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no lo vieras volver, mi llanto, llora conmigo, mi quebranto, El Espíritu Santo 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 Gracias. 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 Gracias.